Para Cindy y Wendy Pastrana Nos acompañó a ponerte serenata Todos te venimos a felicitar Y tus padres te acompañaban Tus ojos vimos llorar Tus padres te acompañaban Tus ojos vimos llorar Hoy te canto con el alma Te vengo a felicitar Y dejaste de ser pequeña Adolescente eres ya Dejaste de ser pequeña nena Adolescente eres ya Y al niño Ay quinceañera Tú si eres pequeña Quinceañera se fueron aquellos tiempos Tu muñeca se encuentra en el cuarto viejo Contigo quiere jugar Tus primeros pasos Tu primer cuaderno En la foto solo quedan los recuerdos Que para ti ya más nunca volverán Hoy tus pensamientos buscan otros medios Tus amigos y tus amigas del colegio Todos te venimos a felicitar Quinceañera de ojos bellos De mirada primorosa Quinceañera de ojos bellos De mirada primorosa Que Dios bendiga Que Dios bendiga tu cuerpo Te conserve más hermosa Hoy día de tu cumpleaños Hoy día de tu cumpleaños Te vengo a felicitar Aquí tienes tu regalo Aquí te vengo a cantar Aquí tienes tu regalo Aquí te vengo a cantar Que sigas cumpliendo años Y que sigas más hermosa Hay que sigas disfrutando Hay que sigas más preciosa Que sigas cumpliendo años